¿Y cuánto hace que no cobras? Casi cuatro meses que no cobro. Y la respuesta es acá, van a cobrar ahora en noviembre, pero mis hijos no pueden esperar, los hijos de todos los compañeros que no cobran, no pueden esperar hasta noviembre. Yo no le puedo decir a mis hijos, no, no comás, pero aquí en noviembre vas a comer. No es así, yo quiero la respuesta que me la den hoy. Ellos tienen la facultad, si tienen voluntad, de depositarnos la plata, aunque sea una parte, para que nuestras familias puedan comer. Porque ellos tiran un número y no somos números. Atrás de esos números que no cobramos, somos familias. Pretendíamos que vinieran los funcionarios acá para atender los distintos reclamos que tienen que ver con falta de cobro de auxiliares, con el maltrato que recibimos los trabajadores cuando vamos a la prestataria de reconocimientos médicos, con descuentos por día de paro, en Presidente Perón hubo descuentos por día de paro, por falta de pago de guardería, salario familiar. Hemos venido en el día de ayer buscando respuestas con muchos compañeros afectados que no están cobrando y lo único que obtuvimos por respuesta fue el maltrato del funcionario que queremos denunciar públicamente. El señor Roldán, que en vez de dar respuesta y atender los reclamos de los compañeros, salió a prepotearlo. A prepotear a las compañeras que venían a reclamar que les paguen el sueldo que hace ya más de cuatro meses que están sin cobrar. Nosotros venimos ayer buscando respuestas, un grupo de las compañeras afectadas decidió quedarse a pasar la noche y bueno, grupo de trabajadores y miembros de comisión de las dos seccionales resolvimos quedarnos a acompañar ese reclamo. ¿Cuántos son esos auxiliares que están sin cobrar desde hace cuatro meses y cómo hacen para continuar recurriendo a los lugares de trabajo, para vivir en su vida? En realidad es parte del ajuste que se está descargando sobre los trabajadores desde el gobierno provincial, pretenden que naturalicemos, que sea normal y natural que durante todos los meses haya compañeros que estén sin cobrar porque va rotando, no es sistemáticamente, logramos que se les paguen a unos compañeros con reclamo y al otro mes hay otra tanda nuevamente de compañeros que quedan sin cobrar. La situación es desesperante, todos sabemos que la crisis golpea cada vez más fuerte y no hay plata para pagar sueldos, no hay plata para pagar las deudas salariales que tienen sobre los trabajadores, pero sí hay plata para destinarla a la deuda externa y a los grandes empresarios que se llenan los bolsillos a costilla de los trabajadores.